Baby, Chris Sedai, Chris Sedai Austin, baby, Ozuna, baby No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se le voy a perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama no matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que no te vestíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblabas No decías nada y ando te logrando con el dinero No quiero interrupciones Te haces la prioridad Pásate listas de opciones Estoy con la colombiana que se va mañana y la copana llega a París Llámate al ruso que baje los kilos de oro que llega a la casa de Brasil Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo saber elevarse Y cuando tus piernas temblabas No decías nada, nada, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo cuándo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Por más que me negues a mí No puedes escaparte Si yo era tu luz de mi sombra y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú nos quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Diciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá por mi vida famosa Tú me conoces de años atrás, sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo dije una vez Dice que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si sales de París me escuchas a mí Siempre te preguntan por mí, baby Dime qué se siente Soy un fantasma que te atormenta a ti Dime qué pasó mami, todo iba normal Que hablaron de mí, te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Y por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te pasas mintiendo Fingiendo que eres feliz, mami, ya no te entiendo Ahora él te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Solo yo te podía llegarle Tu cuerpo sabía elevarse Y cuando tus piernas temblaban Tú me decís no, 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 no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Y ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas nos matábamos Che-pop me, man Ozuna Ozuna, man Ozuna A comer Austin, baby A ser como es Chris Chieva Ahora dice Ahora dice